Bueno, la verdad que muy contentos, tuvimos un día cargado de actividades, muy emotivo también, porque nosotros además, dentro de las actividades que tenemos, hacemos una ofrenda a la Virgen de los Amparados, hacemos una gran paella de confraternidad que se hizo hoy al mediodía, y bueno, como te decía, con mucha emoción, con muchas ganas de que, bueno, esto llegue a su fin, porque, bueno, es la culminación de esta fiesta, como te comentaba otra vez, es el volver a empezar, y bueno, con muchas ganas. ¿Cierto que es la falla más importante fuera de Valencia? Sí, la verdad que tenemos el orgullo de decir que es la más importante fuera de España, estamos a más de 12.000 kilómetros, pero, bueno, nos sentimos también reconocidos por lo que es la Junta Central Fallera de Valencia, y bueno, eso también nos invita, año a año, tener que superarse y seguir con esta festividad. Bueno, Cintia, ¿cómo es la experiencia para vos como fallera mayor? Y la verdad que estoy muy feliz, muy contenta, desde pequeña tuve la posibilidad de ser fallera mayor infantil, y ahora soy la máxima representante de la Unión Regional Valenciana, para mí es una gran responsabilidad, un compromiso enorme, estoy muy contenta, vamos a llevar a cada lado que nos inviten nuestra falla con mucho amor, junto a mi corte de honor, la musa de la poesía, Andrea Berrenechea, y la reina del fuego, Luciana Luminé, así que estamos muy contentas, muy felices y muy emocionadas viviendo este momento. ¿Le contanos qué características tiene tu atuendo? Bueno, este es el traje de valenciana, tenemos los rodetes típicos, lo que es el peinado de atrás, los peinones, mucho trabajo, mucha dedicación, sí, y bueno. ¿Disfrutan de los buñuelos valencianos ustedes o ya están cansados? No, los buñuelos valencianos nos encantan, son riquísimos, así que los invitamos a que vengan a probarlos porque la verdad son muy ricos. Las manos de Aida no tienen comparación. No, no tienen comparación, la verdad que los hace especiales, únicos.